La colonización humana, la número uno. Cuando uno tiene una charla en privado, el clon, ¿tiene que retirarse? La número dos. Si uno está haciendo una cola, el clon puede ocupar el mismo lugar o se lo considera un colado. Es que no se la diga, no, señores, ojo, ¿eh? La número tres. Si un hombre y su clon van a un psicólogo, se considera terapia individual o de grupo. Pregunta sin respuesta, que no se la colonización humana, la colonización humana, la colonización humana. Si uno piensa hacerle una maldad al clon, el clon, ¿ya lo sabe? Sí, claro, sí, es verdad. Y la última gran pregunta. Los dos tienen una cita romántica. ¿Quién tiene la prioridad para usar el auto, usted o su clon? Ustedes van en un poco de publicidad, yo ya la tengo adentro. Váganla. La chachá de Alfredo Caseros. Yo una vez vi unas alemanas, con un burro. Gracias, Roberto, gracias, duro de acostar. Nos encontramos en pleno centro de investigación genética. ¿Por qué, Roberto? Porque hoy la noticia es un gen. Así es, Roberto. Un gen capaz de combatir la obesidad. Roberto, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna acotación? Acotación, me imagino la alegría de Ana María Junta. Sí, Roberto, siempre la palabra precisa en el momento adecuado. Y alegría también va a ser para aquellos amantes del buen comer y del buen beber. ¿Por qué, Roberto? Porque se acabó la mayonesa light. Se acabaron los grisines de soja, las milanesas. Esas, con gusto a nada. Roberto, la palabra diet será desterrada. ¿Estuvimos con un peso pesado en este tema? Doctor Corbizzo, ponga en la balanza sus opiniones. Gracias. Bueno, es algo que la ciencia lo recibe con alegría. Es el tratamiento definitivo de la obesidad. A partir de ahora la gente va a poder estar sin moverse para nada. Se va a poder comer absolutamente de todo, sin límites. Y yo he decidido cambiar las actividades acá en la clínica. A partir de ahora me voy a dedicar a hacer engordar a la gente. Porque flacos va a ser cabiendo toda la vida, por supuesto. Como diría el filósofo Roberto, un kilo y dos pancitos. Pero bueno, ya mismo, sin solución de continuidad, ver la lista de personalidades del mundo del espectáculo y del jet-set vernáculo a las que se les habría insertado este gen. Adelante, señor operador de videografía. Jorge Porcel, quien hará junto a Tristán una nueva versión del Gordo y el Flaco. Esta vez titulada Los Dos Flacos. María Marta Serralima, quien reemplazará a Linda Pérez en la comedia musical La Flaca Escopeta. Eduardo Vergara Neumann, quien dejaría sus programas de tango para conducir, junto a María Muchastegui, un nuevo ciclo de gimnasia deportiva. Roberto, cerrando este informe y hablando de comidas y hablando de genes, vienen a mi memoria las palabras del cantautor Norberto Papo Napolitano cuando dijo no puedo evitar que vengan hacia mí esos sándwiches de miga. Roberto, esto es todo desde aquí. Adelante. No, no, no. Adelante, Estudio Central. Señores, hoy tenemos verdaderamente una energía extra en el ambiente porque está con nosotros considerado el mejor cómico del mundo. O lo que se llama también el mejor cómico detrás de una puerta que se abre en dos. Como quieran. Está con nosotros. Ah, el hombre que logró que al menos haya un humor un poco más chiflado en la televisión y que haya entrado y tenido su éxito. Y está bárbaro, está en el mejor momento. Es un tipo increíble. El señor Alfredo Casero con nosotros. Me encanta la gente que me saca trabajo de encima, te juro. Porque parar a estos tipos... Casero, ¿qué sentís? No, no, vamos a hacer acá. Esto parece la parte del... Yo compré hace poco una video... Sí. Y vino con un telgopor parecido a ese. No, pero no es ese. Entonces imagínate lo que debe ser para la gente ver un casero tan enorme. Hay un Empire State acá, por ejemplo. El mono, el mono, ¿no? Que se agarra acá. El mono no se puede agarrar. ¡No, te voy a poner caer! ¡No, te voy a caer! ¡No, te voy a caer! ¡No, no, 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 por favor! Ven, vale. Da, da, da. Se va a caer. Da, te quiero traer. Vení acá, nosotros queremos saber. ¡Ah, no, 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 no. ¿Puedes hacer que se callen, por favor? ¿Cómo me están enreignos? Hay algo que yo quiero saber y esto, por favor. ¿Me podés explicar ese delirio que se te ocurrió que de golpe eras el cómico, el casero, el humor, le quise ir de golpe cada vez que abro una revista, es Puerto Madryn, Puerto Madryn, buceo, 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 buceo. ¿Qué te agarró? Mirá, hay momentos en la vida en que un humano busca mucho lo suyo. A ver, a ver, a ver. En esta nueva era de acuario, donde nosotros todos nos revolcamos por la arena en Punta del Este, el otro día que fue la hora de acuario, nos revolcamos, todos nos revolcamos, y yo justo había un perro, que creo que era de Miyuki, de Berrizabal, de esas chicas que eran, y estaba ese perro y el perro, a medida que eso, yo me revolqué para el lado de él y el perro, soporto, soporto, y... Con la maña pintada. Claro, me... Ya dijo, al final... Y qué sé yo, y a partir de ese momento, y dije, se juntó, se junta esto. El perro... Y entonces, ¿te vas a Puerto Madryn? No, el perro, la bebera de acuario, todos revolcándonos, digo, ¿qué pasa? Y me fui a Madryn. No, no. Es increíble, ¿cómo tomás una decisión? No, me fui a Madryn hace más o menos unos cuatro años, me llegó una periodista de gente, y me dice, te voy a suger a Madryn porque, qué sé yo, hay muchos pingüinos, y vos sabés... A mí me lo que me encanta es agarrar los pingüinos. Agarrarlos de la cintura, especialmente. Yo agarro el pingüino, lo agarro y... Lo agarro, lo agarro... Basta, parala, che. Lo agarro, lo miro a los ojos y le digo... Me imagino mirar a un pingüino a los ojos, ¿lo qué es? Sí, no, pero el pico... Ajá, el pico se te clava en el paladar, si le das un beso. No, eso, porque primero vos tenés que... No, lo dejás quietito. No, no, sí. Hace un minuto. Y después, por lo general, se... Ah, por eso es que caminan medio así. No, no, ay, ay. Mira, antiguamente el indio de esa zona, o sea, habían cuatro o cinco pingüinos, tú uno adelante del otro. No, no puedo creer. Es una cosa, cuando... Enhebraban. Collar. Qué bárbaro, enhebrarlos, que no es imagen, ¿no? Un hermoso collar. ¿Cómo estás? Estoy enhebrando pingüinos adversarios. No te necesito, amor, no vengas. Claro. No, pero es que cuando estás en el fondo del mar, porque eso es una cosa... ¿Qué mar, por ejemplo? No sé, a mí me da mucho asco cualquier mar. Nómbrame el que quieras. Por ejemplo, el mar Maradona, Mar Carlos, qué sé yo, cualquiera. Pero cuando estás ahí abajo, ¿qué pensás? ¿Qué es lo que pensás ahí? ¿Qué haces? Mirás cómo pasa. Es raro eso, el buceo, ¿no? A mí me... O sea, lo primero, lo que me agarra ganas es de meterme en el agua. Eso está bien. Eso está bien. Después me dan ganas de... Ya que estoy en agua, quiero ver qué hay abajo. Ok. Ya cuando estás medio por ahí, ya pispiás qué hay. Bien. Y yo no bajo para bajar. Bajo por alguna causa en particular. Es verdad. O sea, vos bajás por una causa... Bajo para chorear alguna cosita que es linda, o para ir a ver algo, o ir a... Pero, por ejemplo, ¿qué hay? Latas... No, en el fondo del muelle Storni, por ejemplo, podés llegar a encontrar desde un... Es como una gran proveeduría de porquería aquí abajo. ¿Qué hay? ¿Una tapa de inodoro? Y la otra vez mi amigo Obdulio sacó... ¿Tu amigo Obdulio? Obdulio. Obdulio. O sea, sacó un inodoro. Yo encontré, por ejemplo... Sacó un inodoro. Y claro, porque tiran cosas, decís... Tomá el inodoro. Uy, se me engañó. ¿Pero un inodoro de época? No, no, no. Un inodoro de inodoro. Ah. Digamos, un inodoro contemporáneo. La edad del inodoro. O sea, ahora con un carbono 14 se hace. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches, Roberto. ¿Cómo le va? Sí, realmente muy bien. Hoy estoy de buen ánimo y de buen talante también. De buen talante también. Realmente le declaró mi cundia espectacular. Quiero pasar un breve aviso. La pasé muy bien. En fin, en familia y en el mar. Y quiero saludar a Alfredo Casero, que me parece un actor excelente. Muchas gracias, Aníbal Hugo. ¿Eh? Aníbal Hugo. ¿Qué es? Una persona... Es un hombre mayor periodista de deportivo. Exactamente. Y ve el programa todo. Sí, sí, yo te... Te escuché siempre. Realmente es una suerte de tenerlo a Alfredo Casero acá en el estudio. Porque en mi época, a tipos así lo metían entre cuatro paredes y no lo sacaban nada. Dejémoslo ahí. Por otro lado... Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Me va pasando un buen momento. Quería... Y Alfredo Casero, justamente un pibe joven con toda la polenta. Quiero saber cómo se prepara un actor, una personalidad como Alfredo Casero para, en fin, estar con su mujer, su pareja, una relación amorosa. ¿Qué mentira? Me está preguntando... En fin, el desobamiento de la balena. Perdón. Perdón, yo soy... ¿El desobamiento? No, no quiero que me dé algún consejo porque yo estoy pasando por un mal momento. Dígame Casero. ¿Qué tipo de mal momento está pasando? Por lo mejor es un mal momento momentáneo, nada más. Digamos desmayo de... O sea, vamos a hablar claramente. Esto prácticamente no lo ve nadie, así que esto prácticamente... ¿A usted no se le para? ¿O qué? Yo tengo un problema exactamente. Yo converso, en fin, no responde y ahora opté por el baño de agua y sale la palangana arrodillada. Quiero saber cómo hace. Tirá de una. Hay una muy buena que es, por ejemplo, un embudo... ¿Qué pasa? Me gustó. ¿A qué me gustó? Anote, embudo. Anote. Un embudo que se le da la forma, digamos, de cuenco. Ah, ah, ah. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! De cuenco. La parte redonda del embudo, señora, la pone en forma de cuenco. Cuenco. Perfecto. Estoy anotando, embudo cuenco. Y ponen en la zona. Sí, en la zona. Y trata de hacer la mayor cantidad de vacío. Vacío. Bien. Al horno. Vacío. Y escúcheme, si la mujer no dice nada, usted pone el embudo haciendo vacío. ¿Me permite? Sí. Después va a necesitar algo que absorbe las succiones. Un vacuum cleaner. Un vacuum cleaner. Espera, déjeme anotar. Vacuum clean. Vacuum clean. Aspiradora, pongo. Perfecto. Oh, no. Y usted agarra, o sea, con una manguera fina. Sí. O, por ejemplo, el tubo pitot de su automóvil. Ah, 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 ah. Usted tiene... Pitot. Déjeme anotar. Pitot. ¿Tiene autocarburador o es gasolina? Guardini, 66. Bueno, saca... Saca... No, 76 es imposible. 76. Ah, sí. 76. ¿El 8,50? El 8,50 es altamente dos cilindros en vez con carbono. Bueno, entonces, catorce. Ya no, que no maté los dos. Dos cilindros. Se saca el coso y de ahí tiene un cosito que chupa mucho con el vacío del motor. Con una manguera de un cuarto... Me da un poco impresión, casero, discúlpeme. Y bueno, pero entonces váyase la mierda. No, Nico, pero escúcheme, no puedo decir eso. No, realmente, yo te voy a cortar, ¿eh? No puedes seguir allí. Pero el problema no es mío, escúchame. El problema es mío, escúcheme, el problema es mío y ahora se me empeoró. Y la otra que se... ¡Hace luego! Bueno. Señores, en el próximo bloque, ¿alguna vez viste un argentino, el primer argentino en el espacio? ¿Tenés idea de lo que pueden ser los argentinos en el espacio? Sí, sí, tengo idea de qué pueden ser los argentinos en el espacio. La gente no tiene idea de lo que pueden ser los argentinos en el espacio. Y menos si no lo ven en el próximo bloque. No entiende nada. La nave espacial intergaláctica argentina de duro de acostar, que debía salir a las 7 y 30, se retrasó dos horas debido a desperfectos técnicos y que el copinoto se había olvidado la bombilla para el mate. Allá vamos. ¡Aquí está! 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 ¡No pasa que no hagamos contacto igual! Super Cacho a la base, la nave RFTT-1.